Él es Rafael García, exjefe de informática del DAS, quien también hace parte del proceso de parapolítica en la Corte Suprema y en la Fiscalía. El 5 de agosto publicó en su cuenta de X un testimonio bastante grave, donde habla de un fraude electoral y compromete a Germán Vargas y al expresidente Uribe. Esto dijo el fraude electoral del 2002. En los departamentos de la costa atlántica, ante la intimidación y las amenazas de los paramilitares en las elecciones regionales del 2001, la gente se abstuvo de ir a votar como una forma de protesta. En esa elección comenzó a darse lo que en el año 2003 se convertiría en un patrón de conducta, la presentación de candidatos únicos a las alcaldías y algunas gobernaciones impuestos por las AUC. Desde ese año 2001, algunos de quienes nos dedicábamos a la actividad política, bajo el paraguas protector del bloque norte de las AUC, recibimos la orden de buscar una alternativa para garantizar los votos para los candidatos a las elecciones legislativas del 2002, a los cuales Jorge Cuarenta les había asignado uno de los distritos electorales en los cuales había dividido, de hecho, parte de los departamentos del Cesar y Magdalena. Denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboraron la corte y la propia fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Para esto, diseñó un software que cargaba los censos electorales, incluyendo los nombres de los votantes, y luego podía imprimir el listado de votantes, insisto, con sus nombres, lo cual era lo más importante, por mesa, por puesto, por municipio y hasta por departamento. El día de las elecciones, los jurados, que habían sido designados por los registradores bajo presión del bloque norte, suplantaron a los electores que no se presentaban a votar. Fue esto lo que se conoció como el fraude electoral del 2002. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Este fue ejecutado tanto para las elecciones legislativas como para las presidenciales, en las cuales se benefició al candidato Álvaro Uribe Vélez, fuera de algunos estudios académicos que hacían ver lo atípico de las votaciones en el Cesar y Magdalena. En esas elecciones del año 2002, hasta ese momento, muchos opinadores especulaban sobre la influencia de las autodefensas en las elecciones, pero ninguno sabía explicar cómo lo hacían. Fui yo la primera persona que le contó a la fiscalía cómo era que las AUC intervenían en las elecciones, favoreciendo a los candidatos que esa organización designaba. En los siguientes links pueden ver las noticias. El primer link, que también dejaremos en los comentarios, nos lleva a este artículo de semana de 2006, titulado El fraude electoral de 2002. Jorge 40 fragmentó los departamentos de Cesar y Magdalena para asegurar la elección de sus candidatos y los ayudó. El artículo narra las declaraciones de Rafael García ante la Corte de lo sucedido en las elecciones de 2002, cuando el bloque norte fraguó un fraude electoral y que lo hizo a través del movimiento La Provincia Unida, creado por Jorge 40. Agregó que Enrique Osorio diseñó un plan que garantizaba que la forma de asegurar las elecciones era suplantando a los electores a través de los jurados y que para eso era necesario conseguir los listados de los votantes. De hecho, Noticias Uno fue el único medio que publicó esta entrevista de Rafael García, en la que él mismo explica cómo funcionaba el programa con el que estos señores suplantaban a los colombianos para ganar las elecciones. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Nosotros lo hicimos con tres departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país, en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa. En la documentación oficial, en aquel entonces que entregaba la registraduría, no aparecen los nombres de los votantes. Por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector. Es decir, no se requiere la presencia del elector. Entonces usted ahí puede poner cuantos votos, tantos votos necesite. Ahora continuemos. Con base en los testimonios de varias personas, entre ellos el mío, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, adelantaron las investigaciones sobre esta alianza entre políticos y paramilitares que terminaron llevando a la cárcel a muchos políticos. Fue esto lo que se conoció como el proceso de la parapolítica. Resulta de un cinismo absoluto que personajes como Germán Vargas, hoy en día se atreva a hablar de fraude en otras latitudes, cuando su partido, la Alcantarilla de Cambio Radical, fue uno de los que mayor número de condenados tuvo por la parapolítica. Ni Germán Vargas ni la alcantarilla de su partido han dado explicaciones ni han pedido perdón por ello. Antes, por el contrario, muchos de sus miembros son herederos políticos de aquellos que fueron condenados. Hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección, es decir, que la persona va con la cédula, le llenan. La registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude. El 11, 14, 16, los mismos. Entonces, el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel año. Mucho peor es el caso del partido Centro Democrático y su jefe natural, Álvaro Uribe Vélez, quien fue uno de los grandes beneficiarios del proselitismo armado de las AUC en el 2002. Aún en la actualidad avalan y dan cabida a todo político que haya tenido relación con el paramilitarismo. A pesar de haberse aprovechado de un fraude monumental, hoy pasan por buenos muchachos, criticando a otros por pecados similares. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. En mi caso, considero que en Venezuela no ha habido elecciones libres y transparentes y que ya es hora de que ese pueblo termine con tanto sufrimiento. Pero los políticos colombianos que hicieron política de la mano de las AUC, muchos de los cuales aún no han respondido por ello, antes de exigir en otros países deben presentarse ante la JEP y confesar sus propios delitos. Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes. En aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula, la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena. Pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. Jorge Cuarenta lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que a mí me tocó para estar, yo no sé si di quién sabía dónde quedaría. ¿Varías cosas? No, muchísimas, muchísimas. Mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede ver una? Sí, claro. Sí.